... Vamos a escuchar, desde La Habana llega a Camagüey, la intérprete Mariblanca Armenteros. ¡Amico, amico! ¡Con sabor cubano! Gracias. Y bueno, vamos a continuar nuestro programa y vamos a hacerlo con una figura que demuestra su valía en cada una de sus actuaciones. Sin embargo, no hace alarde ni de sus dotes artísticas, ni de su carisma ante el público. Acaba de regresar de una exitosa gira por Guatemala, llevando la sonoridad de la música cubana. Aquí, donde nace lo cubano, Mariblanca Armenteros. Oye, mira cómo viene. Vienen y van las guajiritas, vienen y van, las guajiritas, vienen y van, las guajiritas. Y me gusta por la mañana de la paloma el revolotear. Y me gusta el dulce trino del cinzonte en el palmar. Y me gusta cuando el gallo canta y canta sin parar. Y todita es la gallina, su canto quiere encorear. Y todita es la gallina, su canto quiere encorear. ¡Oh! Vienen y van las guajiritas, vienen y van, las guajiritas, vienen y van, las guajiritas. Tiene vida en tu amor. En el programa a Mariblanca Armenteros y la tanda de Guaracheros. Hasta el domingo, amigos. Oye, mira cómo viene esta guaracha. Quiero reír. Quiero reír y bailar hasta olvidarme de ti. Porque quiero disfrutar lo que perdí. Quiero reír y bailar hasta olvidarme de ti. Porque quiero disfrutar lo que perdí. Me entrego cuando bailo un danzón. No niego que pongo el corazón. Pero si siento un rico rumbo aún sé que estoy perdida. Porque su ritmo es tan sabroso que me da la mina. Así, así, vivir así. Sin pensar en nada. Ni en mi gozo. Eso. Así. Tú dices que no sales a la calle. Que en ti no hay picardía ni malvada. Más vale que no entremos en detalles. Y que yo me calle. Y que yo me calle. Lo que la gente diciendo va. Lo que la gente diciendo va. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!